buenas tardes amigos bienvenidos a otro vídeo de generando ganancias en esta oportunidad les quiero mostrar cómo hacer un registro en un bot de un airdrop en este caso la moneda verde nos está promocionando un airdrop y quiero mostrarle paso a paso cómo vamos a hacer el registro para tomar esas monedas gratis totalmente que nos ofrecen en esta oportunidad lo primero que vamos a hacer es darle clic al líder referido que nos enviaron automáticamente entramos en el bot cuando lo ejecutamos a través de esta instrucción es la start verdad colocamos en nuestro teclado es la start start el bot se ejecuta automáticamente y nos indica qué cómo podemos obtener 200 xbg al disfrutar de este airdrop también nos indica que podemos recibir 25 xbg que es la moneda que están promocionando cuando invitamos a un amigo a unirse también a este airdrop entonces tenemos que también lo primero que nos indica es colocar nuestra wallet rc20 nuestra dirección con este formato puede ser de mieter wallet metamask coinimi y cualquier otra dirección que esté bajo este formato rc20 que acepte los airdrop acuérdense que tiene que ser compatible con rc20 para que aceptemos airdrop aquí nos indica que son 200 xbg totalmente gratis cuánto sería eso vamos a sacar la cuenta de 200 xbg verdad 200 por el precio que estaría en este momento la moneda no buscamos aquí en el coin market card nos indica que son 0,02 80 85 dólares y hacemos la multiplicación para saber en cuánto por 0,0 28 0 85 un total de 5 dólares con 617 centavos entonces por ser una un airdrop totalmente gratis más las invitaciones que uno haga uno va acumulando me parece una buena alternativa entonces vamos a continuar con este registro lo primero que voy a hacer es colocar mi wallet mi dirección yo ya lo tengo en mi portapapeles entonces lo que voy a hacer es buscarla estoy buscando aquí en mi portapapeles de modo que le doy la opción de copiar y pegar y ya estaría eso sería mi dirección de este wallet sigo las instrucciones ya aquí me activa la opción para seguir el registro y me dice que ya estoy registrado en el airdrop que si quiero cambiar la dirección que acabo de colocar sólo coloque la opción nuevamente la instrucción de estar aquí en el mensaje ok pero como ya estoy listo ya coloque mi dirección vamos a seguir seguimos con el proceso normalmente los airdrop nos indican a nosotros que nos debemos suscribir a los grupos de las monedas que nos están promocionando y los canales en telegram entonces vamos a cumplir con esos requerimientos que nos indican aquí poniéndonos a este grupo y luego a este canal en esta oportunidad son dos nada más en ocasiones piden unirse también a tele a telegram a twitter a facebook y a las otras redes sociales entonces le damos clic y le damos a unir al grupo volvemos a las instrucciones y ahora es en el canal que nos vamos a unir cuando le damos unir aquí seguimos con el proceso del airdrop y miren aquí ya podemos ver que tenemos nuestro link de referencia también para compartir con nuestros familiares y amigos que se unan y puedan tener también la oportunidad de generar este dinero totalmente gratis también nos ayudan con un poco un pequeño porcentaje que son los 25 monedas que nos ofrece este este airdrop de xvg nos indica también cómo vamos a chequear nuestro balance que ya está distribuido nuestros 200 primeros monedas a través de esta instrucción es las balance que la colocamos aquí como como un mensaje entonces colocamos es las balance y nos muestra el balance son 200 xvg también que no tengo referido porque me acabo de registrar entonces ahora con este link puedo yo compartir y tener referidos para propio mi enlace de referido para si yo invitar a mis amigos que también disfruten de este airdrop en líneas generales es muy sencillo el registro verdad cuando son bots ellos le van indicando paso a paso cuáles son los canales que hay que unirse cuáles son los grupos en este momento estoy copiando mi link de referido y que otros pasos sencillos normalmente que se pueden hacer para para acumular estas monedas totalmente gratis que nos ofrecen los airdrop como complemento les quiero mostrar los las recomendaciones que debemos seguir en los registros de los airdrop utilizar una cuenta de correo exclusiva para el registro usar perfiles en redes sociales exclusivos también para los airdrop también crear una cuenta de telegram exclusiva sin embargo esto requiere que tengamos otro número de teléfono muy importante nunca des las llaves privadas nuestras privadas de vuestras carteras a nadie eso es sumamente importante que lo tengamos en cuenta no envíes monedas a ninguna cartera una de las recomendaciones y de lo importante y de la facilidad de los airdrop es que son monedas que vamos a recibir de forma gratuita ningún airdrop que sea legal o que tenga esas intenciones nos va a solicitar que enviamos ningún tipo de ninguna cantidad de monedas a su billetera las billeteras recomendadas mayeter wallet para pc y online coining coinomi eido entre otras para móvil utilizar contraseñas diferentes a los de nuestro día a día eso es cuestión de seguridad reconocimiento recomiendo tener todos los datos que nos suelen pedir confiados en un archivo de texto así conseguiremos hacerlo de una forma más rápida por ejemplo como les indique yo tengo mi en mi teléfono en el copia en el portal papeles tengo la dirección tengo el correo tengo el usuario y tengo también lo que son los datos sencillos que piden en casi todos los airdrop también debemos guardar las páginas en favoritos para comprobar el estado de cada uno eso lo podemos hacer en la versión online del pc guardar las páginas en favoritos obtener un archivo también con toda la información de los airdrop porque mientras más nos registremos tenemos más oportunidades de ganar esas monedas totalmente gratis y por norma general debemos permanecer en los grupos y canales de telegram hasta que nos paguen las monedas esto es muy importante porque las monedas el proceso de de airdrop lleva un tiempo aproximadamente unos un día semanas hasta meses un par de meses podemos estar en pendiente para recibir nuestros tokens entonces durante todo ese tiempo que nos recibamos los pagos la asignación de las monedas ya para poder retirar nos podemos nos debemos quedar en estos canales de telegram y de las redes sociales para que sean efectivos esto es todo por ahora amigos les dejo por favor que nos den un like esperando un nuevo video de cómo generar ganancias a través de airdrops de forma gratuita espero que les haya gustado y que tengan buenas tardes gracias gracias